La verdad que muy lindo estuvo, yo la primera vez que participo del Duatron y muy contenta porque Vanessa me invitó a compartir con ella. Bueno Vane, también rompiendo barreras como se dice en esto. Es el segundo Duatron que hago, el primero lo hice individual y esta vez con Posta. Muy lindo el recorrido, medio larguito, fueron tres vueltas pero muy lindo. Muy lindo, bueno. ¿Y cómo se sintieron en esto, en conocerse como dupla? ¿Y la primera vez? La verdad que bien, porque digamos como compañera de carrera y la verdad que muy lindo. Bueno, estoy conforme con ella, así que no puedo decir mucho. Se va conociendo, sí, la verdad que sí. Bueno Vane, ¿cómo te sentiste entonces para hacer un cierre de año de este 2015? ¿Y a quién le dedicás este triunfo? Bueno, me sentí muy bien y le dedico a todos mis compañeros del atletismo, a Karina que aceptó correr conmigo y bueno, y a todos mis compañeros que son re buena onda, siempre nos encontramos cuando hay carrera y es un lindo grupo. ¡Gracias!